¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tienen lo que dije el otro día? Para que quede exactamente qué fue lo que yo dije. En ningún momento yo amenazo o yo las insulto. Nomás hice una pequeña recomendación. Si lo tienen, pásenlo nada más para que escuchen lo que yo dije como una recomendación a las diputadas porque en ese material que tengo es preocupante. Pero en ningún momento, como dice Andrés Manuel, nosotros no somos perversos. No se trata de estar mostrando nada. Pero todo esto ha desatado. Bueno, toda una semana de trending topics y se puso muy divertido. En parte quieren tejer una cortinita de humo. Pero a ver el video. Él como embauca y es muy cautivador. Pero yo creo que una les paga la renta. En fin. Pero cuidado, diputadas, ¿eh? Porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras, unas hasta desnudas. Entonces, pues se las mandan a Lito y con eso las tiene, ¿no? Y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No, no pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos. Así que, pues es nada más una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz. Pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Eso fue todo lo que dije. Y de ahí, bueno, la ley Olimpia. Y así es como abrimos Código 7 con las declaraciones de la Edelena Sanzores San Román, la gobernadora de Campeche. Una situación que ha dado tanto de qué hablar y agradecemos porque durante esta noche de jueves sigue con nosotros en la señal de Canal 7 y manténgase atento también a nuestras redes sociales. Pueden enviar sus mensajes a través de WhatsApp 44 48 47 14 58. Y así es como abordaremos lo relacionado a la violencia política en razón de género. Y por eso tengo invitadas a las cuales agradezco. Toda la familia Canal 7 agradecemos de corazón que se encuentren aquí. Comienzo, comienzo con Marta Horta Rodríguez, quien es la secretaria de Organización del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Paulina. Es un honor estar esta noche aquí con ustedes. Y bueno, vamos a platicar sobre este tema, pero sobre todo sobre los avances que han habido en materia de protección a las mujeres en el ámbito político. Y continuamos, continuamos con la presentación, claro, con Irma Martínez Nieto, quien es la presidenta de Embajadoras de La Paz de Valorarte Mujer. Hace bienvenida. Muchas gracias, Paulina. De verdad es un gusto, es un placer estar aquí contigo compartiendo con mis compañeras Marta Horta, Fátima, estar aquí contigo esta noche. Pues muy agradecida por la invitación. Y así es como has mencionado a Fátima Patricia Hernández Alviso, quien es abogada feminista, también defensora de derechos humanos. Mil gracias, Fátima, por estar en una emisión más de Código 7. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar por acá. Muchas gracias. Y bien, quiero que nos comenten. Ustedes tienen toda la experiencia, todo el conocimiento y pueden darle una perspectiva al auditorio de Código 7. ¿Qué está pasando cuando las mujeres somos esta moneda de cambio y que es algo tan delicado después de años y años de lucha, de buscar avanzar y que de repente te topes con un revés? Aquí no se trata de enemistarnos entre mujeres, sino evidenciar lo que está pasando a lo largo de nuestro país. ¿Quién de ustedes quisiera comenzar para abordar lo relacionado con la violencia política en razón de género? Les doy la palabra. A ver, Martita. Pues bueno, si gustan, al final del día el asunto fue contra las diputadas del Partido Revolucional Institucional. Y yo creo que aquí hay varias cosas que hay que destacar. No solo el que comente que tiene estas fotografías, sino que yo creo que habría de desmenuzar. Y esto lo he aprendido sobre todo en los talleres que nos dan en el CEPAC o todo lo que hemos trabajado en torno a cómo nos sensibilizamos. Yo misma en el 2016 propuse en el que se castigara a las personas que difundieran imágenes íntimas en el 187 bis y también en el 178 bis del código, en el 178 del código penal, que quien utilizara aparatos electrónicos para engañar a las personas pudiera ser castigado. Entonces, lo comento esto porque después, afortunadamente con la ley Olimpia, que es toda una serie de reformas que se hicieron en torno a tratar de inhibir la violencia digital. Porque yo creo que aquí hay que dejar muy claro, cuando se tipifica algún delito, lo hacemos no solo para que se castigue a los agresores, sino también para que se inhiba esta conducta punitiva que se hace desde las redes sociales y lo pongo en antecedente porque es lo que comenta la gobernadora, que hay unas fotografías que enviaron a, ella dice que Alejandro Moreno, pero hay otra condición que ahí valdría la pena. Yo creo Fátima e Irma nos van a poder decirle a que dice, la están dando a cambio de favores. Pues esta frase también es muy dura, porque como presumo que yo mando alguna foto para pedir algún favor, y bueno, la tercera condición que yo dejaría sobre la mesa, Paulina, es que justamente la hace una figura de autoridad. Independientemente de que sea la gobernadora de Campeche, cualquier persona que goza de una autoridad, que la pone en un lugar de privilegio, pues por eso se hizo trending top, que no lo dijo cualquier persona, lo dijo una mujer poderosa, además del estado que vio nacer a mi madre, y eso vulnera la integridad física y emocional de las personas que ella comentó. Entonces aquí yo dejaría en esta parte como para contextualizar y recapitular. Una, advertir que tiene fotografías, si las tiene o no, también habría que ver cómo las obtuvo. Número dos, que dice que a cambio de favores, como esto todo es que hemos trabajado, las mujeres que estamos en el ámbito público, que luego nos cuestionan, está ahí porque se las dio a alguien o por favores. Y número tres, que viene de parte de una figura de mucha autoridad, que es una gobernadora. Yo lo dejaría ahí como la introducción para poder platicar con mis compañeras y podamos tener opiniones al respecto. Y que desgraciadamente muchos han estado comentando quién podría estar detrás de Laida también y que ella se esté prestando para ello, para confrontarse con el resto de las mujeres, independientemente del aspecto de Grilla, Irma Martínez. Sí, pues mira, yo creo que es una lástima, de verdad, los comentarios, el hecho de evidenciar situaciones que no sé si le consten que dice ahí tiene, pero creo que nosotros como mujeres debemos ser respetuosos de las mismas mujeres, invitar a que precisamente las mujeres que están en los puestos de toma de decisión tan importante, pues al contrario, ¿verdad?, eleven la calidad de la política, del discurso político y que inviten a las mujeres y a los hombres a trabajar por esa igualdad de derechos que nosotros hemos querido, pero no violentar con nuestras palabras, con nuestros discursos. Yo creo que eso se debe de quedar en el pasado. Creo que aún es tiempo de retomar un nuevo camino para México, ¿verdad? En este tema de la violencia, porque sí se ha avanzado en términos institucionales, se ha avanzado, tenemos ya diferentes herramientas, instrumentos en los que las mujeres ya pueden denunciar esa violencia, pero creo que también como ciudadanas y como dice aquí mi amiga Marta, pues no fue cualquier persona la que hizo este comentario y creo que ahí es donde radica, pues para nosotros las mujeres, pues esa, ¿cómo te diré?, problemática, ¿no?, que dices, bueno, las mismas mujeres nos vamos, estamos violentando, no se vale, queremos que esto cambie y tenemos que seguir fomentando un discurso, yo creo que de diferente manera, de diferente manera, de elevar el nivel de la política respetando, ¿sí?, a los contrincantes, a los diferentes partidos políticos, creo que como sociedad civil eso es lo que queremos, ¿verdad?, que sí hay diferencias, claro, pero debe haber el diálogo y la concertación y nunca la suposición, ¿sí?, porque esa es una violencia que sufrimos siempre cuando somos candidatas, cuando somos mujeres dentro de la política, la suposición o lo que dicen, ¿verdad?, entonces yo creo que eso es lo que yo invito, ¿verdad?, a la gobernadora y a la gente, a los que están en los puestos de toma de decisiones tan importantes, que midan sus palabras, y más en las redes sociales, porque ustedes saben que de ahí, o sea, no, no, de verdad se divide, se divide los comentarios de los buenos y los malos, y eso México no lo tiene por qué vivir, tenemos que estar unidos, después de la pandemia yo les digo, nada es igual, y quien no haya cambiado, por favor, entonces no aprendimos nada, hoy son otros tiempos y debemos de mejorar, ¿sí?, como en calidad humana, políticos y sociedad civil. Fátima, y en este sentido, bueno, por ejemplo, en el video que checamos al inicio de Código 7, bueno, la gobernadora ya está ya reafirmando, o sea, ya había tenido su programa en redes del martes del jaguar, y vaya, tiene, no vamos a decir que la oportunidad, pero pasa el tiempo, y entonces ella retoma el asunto y vuelve a caer, y vuelve a justificar, e incluso cuestiona al respecto a su consejero jurídico, así como de, bueno, yo no hice nada. ¿Qué nos deja esto también como percepción? A mí me parece que es ingenuo pensar que puede haber alguien detrás de la gobernadora, en primer lugar porque ella es una política de carrera, lleva más de 30 años en la política mexicana, fue militante del Partido Revolucionario Institucional, su padre fue gobernador de Campeche, su padre además dirigió el Partido Revolucionario Institucional, es decir, ella no es ingenua ni tampoco desconoce el tamaño de sus acciones. Entonces, seguir suponiendo que detrás de las mujeres, detrás de una acción mala, hay alguien más, es quitarnos la posibilidad a las mujeres de ser malvadas, de ser malas, de ser aquellas que pueden llegar a victimizar a otras personas, porque independientemente de que es grave que Laida sea mujer, pero es una persona poderosa, es una persona que, como decía Marta, tiene un nivel de poderío a nivel nacional en la estructura de su partido político que la coloque en un lugar muy distinto a que si lo hubiera dicho cualquier persona, lo que refleja un hecho de violencia digital, porque además está colocando un montón de cosas ahí, o sea, no solamente está ejerciendo violencia política en razón de género, en el ámbito digital, recordemos que la violencia política es cualquier acción u omisión que vulnere, menoscabe o detrimente los derechos políticos electorales en razón de género de las mujeres, y ella lo hace, y además de que lo hace, toma una dimensión sexual de las diputadas, o sea, eso quiere decir que las mujeres políticas, nunca podemos ser solamente mujeres políticas, sino siempre tenemos que ser seres sexuados, o sea, eso impide que las mujeres nos desempeñemos de una mejor forma en los cargos públicos, en los ámbitos públicos, porque pareciera que nuestra vida sexual siempre va a ser un tema público. Entonces, a mí me parece que lo de Laida refleja el lugar en que las políticas estamos en la vida política mexicana, refleja esto en donde no podemos hacer política sin recibir violencia, no podemos hacer política sin que piensen que nuestra sexualidad es relevante, y además, claro, un lugar en donde las mujeres, si estamos divididas por partidos políticos, no podemos hacer alianzas. Es muy importante las aportaciones de cada una, y tenemos más en este espacio, tenemos otros temas ligados a esta situación de la violencia política en razón de género en Código 7, solamente haremos una pausa, no le cambien. Las mujeres siempre han enfrentado violencia y actos de machismo, por acciones como alzar la voz, o incluso aspirar a una candidatura. En ocasiones, los problemas en materia de violencia política en razón de género no pueden ser identificados por lo normalizada que está. En su mayoría, los victimarios son hombres, con un 84% en la República Mexicana. Ningún partido político se encuentra exento en cuanto a los actos de violencia refiere. Tal fue el caso registrado en Oaxaca, donde un funcionario del Partido Revolucionario Institucional vertió ácido sobre el rostro de una mujer. La diferencia en algunas situaciones es que mismos institutos políticos no impulsan la apertura de carpetas de investigación. Con imágenes de Alejandra Cantú, Maximiliano Vásquez, Noticieros Canal 7.